...importantes, el no dejar de observar continuamente ellos. Claro, porque además es una curiosidad, hablando de retrovisores, ¿ese para qué es? Ese que tiene delante es un retrovisor que se llama de proximidad, entonces sirve para hacer maniobras a muy poquita velocidad, y teniendo obstáculos muy cerca del vehículo, para no chocar con ellos, claro. Pues mira, yo ya, ¿qué he dado cuántas vueltas? He dado el 5 ya. Pues mira, yo voy a ir parando ya por ahí a Ana Victoria, le quiero dedicar esta vuelta, bueno, te la quiero dedicar a ti, se la quiero dedicar a todas esas señoras mayores, que alguna vez alguna me ha comentado, yo me sacaría el carnet, pero ya soy muy mayor, que no, oye, que si yo puedo conducir un camión, aunque sea solo dando vueltas, ellas también. Y también a José, mira, paro, pongo el freno de mano, que es este, y también a José, que creo que era el pensionista que estaba con José Ramón, que sé que han visto mi vídeo del simulador, yo creo que les había hecho gracia. Bueno, pues esta vuelta se la he dedicado, y para acabar, Ana Victoria, algo que siempre he querido hacer, no lo he hecho ahora por respeto, pero mira. Eso que creo que es lo mejor, de conducción, está bien. Oye, aprobada, con nota alta además, Cris. Gracias. Bueno, pues tenemos que saludar a esta hora de la tarde, objetivo cumplido. Pues saludamos, como digo, a Javier Gastón, él nos cuenta la actualidad informativa, que hoy, ya lo saben, pues está calentita desde el punto de vista, sobre todo, económico. Lo podremos ver con detalle a partir de las ocho y media, pero Javier, adelántanos algo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Victoria.